Siempre sé cantar el canto macho en el tibujo de mi nación Para enterarte, para informarte de que también yo he nacido En el terreno de los tránticos los antes, en el verde charco a los hielos fueguinos En solos oídos alojados de un gringo argentino Pampa Berrante, Sierra del Comechino Sepan que quien canta lleva en la sangre Historia final del malón y conocí la moraleja de un que no coje cedera Por eso me estoy cantando Conocí la moraleja de un que no coje cedera Que no coje cedera, la puta que lo pagó